Bueno, gracias a la vicepresidenta aquí presente, Francia Elena Márquez, a la señora representante de la entidad de las Naciones Unidas por la Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer, ONU Mujeres, Viviana Aido Almagro. ¿Aido o Aido? Aido. Gobernador Aníbal Gaviria, alcalde Daniel Quintero, todos los ministros, los altos mandos aquí presentes y a todas ustedes, representantes diversas de también diferentes tipos de organización, de experiencias en la lucha contra la violencia de género. Bueno, aquí va a haber un reto, hay algunas alcaldías, sobre todo algunos departamentos que tienen un recorrido institucional alrededor del tema de la igualdad de género, de la violencia, contra la violencia de género, etcétera, pero la nación como tal no lo tiene. Eso, digamos, indudablemente hay programas, el ICBF tiene algunos, quizá los más. Dependiendo del talante de los ministros diferentes en los diferentes gobiernos, aparecen y desaparecen programas. Pero es ahora que, con la creación del Ministerio de la Igualdad, que ya es ley, ahora, pues no, es, sí, la autorización legal para hacerlo, ahora tiene que, el decreto, volverlo una realidad. Entonces, aparece ahí un organigrama por primera vez en la realidad estatal nacional que tiene unas funciones específicas con varios temas de los que aquí se tratan. Por ejemplo, habrá una vicepresidencia de la mujer o de las mujeres, como todavía esos nombres no están escritos. Viceministerio, sí. Eso no existía. Quizás es una antesala, hubo una discusión si era el Ministerio de la Mujer, se prefirió el Ministerio de la Igualdad, pero la primera tarea de la igualdad es precisamente la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, un poco porque, digamos, hay otras especificidades en el camino de la lucha por la igualdad, ese fue el nombre que adoptamos en campaña como una propuesta y que ahora es una realidad inminente. Ahora, ¿servirá? Ahí el problema. Sobre todo en el inicio que tienen que empezar una curva de aprendizaje, de papeleos, los presupuestos, etcétera. Pero ese viceministerio de la mujer o de las mujeres, como se vaya a llamar, empieza a ser una realidad institucional a escala de gobierno nacional para el conjunto del país que tiene que mirar la diversidad de problemas, que aquí algunos han aparecido, no todos. cómo será su plante personal, qué capacidad, cuánto presupuesto. Sobre todo esos conceptos están ligados, pero la capacidad es fundamental. A mí sí me parece que debemos abandonar el tema de los indicadores marginales. Se ha vuelto costumbre la línea base. Entonces, la línea base es, hicimos 700 conferencias de educación, de igualdad, de género. ¿Cuánto haremos el otro año? Entonces, 720. Y todo eso al final no sirve para nada. Un poco de plata botada. Sí, la gente come con eso, pero el impacto, impacto, y ese es el otro indicador que me parece fundamental, el indicador de impacto, es el que importa. Es decir, hay más igualdad real en la sociedad. Si no hay datos, empezando por ahí, que aquí lo han señalado muchos de ustedes, datos, digamos, relativamente confiables, fue muy difícil saber si una política pública es eficaz o no. Yo fui alcalde, entonces los datos de denuncias de celulares, de robo de celular, pues, eso cuando parecía que bajaba, entonces uno decía, chévere, ante la prensa, me estamos bajando, pero eso es carreta, porque la mayoría de las personas no denuncian el robo de celular. Entonces, ahí no sabe uno si está realmente bajando, subiendo, ese no es un indicador. No se sabe si las políticas públicas que se aplican al respecto son eficaces o ineficaces. Entonces, indudablemente, este tema de los datos que esta nueva institucionalidad que va a generar debe acoger e implementar como una de sus primeras tareas es fundamental. de tal manera que alcaldes, gobernadores, gobiernos sucesivos, evaluaciones, el Congreso en su control político, la organización social, puede ir midiendo si realmente se avanza o no en la sociedad. Aquí hay otra serie de divisiones administrativas que se van a generar en ese ministerio, que también son, en cierta forma, innovaciones que ya estaban en las alcaldías, pero que la nación no tenía. Entonces, yo no sé si el viceministerio o la juventud es también. Son cinco viceministerios. Entonces, eso aparece por primera vez en la nación. Uno se dice, ¿por qué? Bueno, hasta ahora cosas como estas, pero así es. Entonces, el viceministerio o la juventud es. No recuerdo si hay uno LGBTI más Q. Tienen que explicar qué significa el más Q, porque yo perdí la cuenta siendo alcalde de Bogotá. O es una dirección. Hay una serie de direcciones, sí, la población en discapacidad. Un poco los grupos poblacionales que han sido agredidos por la desigualdad, que igual son agredidos por la violencia, porque esos conceptos están relacionados. Y entonces, eso cabe dentro del Ministerio de la Igualdad, como una nueva institucionalidad. Yo puse una dirección, vamos a ver si se conserva, porque los decretos van cambiando de oficina en oficina hasta que uno lo firma. Una dirección específica sobre trabajo sexual. Esa también fue una experiencia negativa en mi alcaldía, porque nosotros no alcanzamos ni siquiera a desarrollar. Cuando fuimos a desarrollar una política pública que era simple, una especie de subsidio de arriendo a las mujeres en trabajo sexual mayores de 40 años, algo así, eran las señoras que caminan ahí abajo, en la alcaldía, en San Victorino, tenía que ser aprobado por las juntas administradoras locales, que son como las comunas de aquí. Y eso lleno ahí de señores. Y todos votaron en contra. O sea, nunca se pudo implementar en los presupuestos locales. Los mismos señores que van a ir a pedir servicios, a comprar servicios a las personas que tratábamos de beneficiar, que es un poco la doble moral, pero ese no es el problema. El problema es que ahora vamos a tener esa institucionalidad en diversos temas. y es una primera experiencia para la nación, para el gobierno nacional. Seguro que habrá gente que ha tenido experiencias en alcaldías, y pues llegarán ahí, etcétera, pero lo coloco como un reto. En un mes más o menos comienza ese asunto, más o menos, ¿cierto? Y la ministra va a ser la vicepresidenta. Por ejemplo, el programa Jóvenes en Paz, porque no es la juventud en general, son las juventudes vulneradas. Porque eso se llama Ministerio de la Igualdad, es tratando que los grupos poblacionales, abajo en las pirámides del poder, puedan tener un ministerio que los equilibre en eso que llamamos igualdad. Entonces, por ejemplo, aquí en Medellín, en el Valle de Aburrá en general, allá en la cárcel de Itagüí, se hizo una experiencia, en los términos de la paz total, un encuentro de jefes de bandas que están presos. No sé cuántas llegaron, no tengo ese informe todavía. Se veía la mesa así como esta llena, buscando desde la cárcel establecer un acuerdo de paz entre ellos. Finalmente, su inclusión social, se llaman mesas sociojurídicas, primero porque hay un problema jurídico, están presos, están buscados, órdenes de captura, mucha ilegalidad en ese tipo de organizaciones, que mayoritariamente son juveniles. Y entonces, digamos, y también comunitarios, porque al final esos jóvenes lo que plantean es que su barrio mejore, etcétera, que implica un reto también para el gobierno nacional. Pero esos jóvenes, digamos, podrían entrar perfectamente en Jóvenes en Paz. Jóvenes en Paz es un programa que maneja el Ministerio de la Igualdad. O sea, cómo una juventud profundamente excluida, sin acceso a la educación ni prácticamente ningún camino social, y que por tanto están en el borde o en la criminalidad directamente, pueden entrarles a estudiar y a recibir algún tipo de renta a cambio de estudiar. Y entonces ese proceso puede irlo llevando a una especie de, esa palabra deja no me gusta, pero inclusión social. Porque es que ese joven no solamente debería incluirse a una sociedad, sino transformar la sociedad, que es diferente. No es incluirse a más de lo mismo, sino a cambiar lo que hay. Porque lo que hay no está sirviendo mucho. Bueno, pero digamos, este cuerpo institucional nuevo, pues amerita, ministra, que se gobierna con los movimientos sociales. Y entonces, en el caso aquí que nos convoca, no solamente las organizaciones, ONGs, etcétera, sino el propio movimiento femenino que se expresa en las veredas, en los municipios, en los barrios, en las universidades. Ese movimiento que viene creciendo en todo el mundo, que genera miedo al hombre, y ese miedo es la base política de las extremas derechas hoy, uno de los tantos miedos, pero que es una realidad imparable, ese movimiento debe, por lo menos, ayudarnos a gobernar usando la institucionalidad que ahora se va a llamar Viceministerio de la Mujer o de las Mujeres, con el nombre que salga ahí en el decreto. El gobernar con el movimiento social es fundamental, porque es un gobierno diferente. Si no tenemos una burocratización, no voy a criticar la Secretaría de la Mujer de Bogotá, que nosotros creamos, después de una discusión con el movimiento feminista bogotano, porque yo era defensor de la transversalidad, bueno, pero total, terminamos nosotros haciendo fue la Secretaría de la Mujer, y sería bueno saber ahora, ya ha pasado, ya va por una década, ha logrado impactar, indicadores de impacto, ha logrado impactar en la ciudad de Bogotá o ha sido marginal. Aquí, que ahora vamos a comenzar, también preguntarán dentro de unos 10 años ¿ha logrado impactar o ha sido marginal? A mí me interesa que las cosas no sean marginales, sino para qué, sino que impacten. Bueno, esa es una invitación a ustedes para comenzar a pensar y actuar en este tema. Hay aquí una serie de intervenciones, porque en el tema de seguridad, y alguien lo expresó aquí muy bien, claro, se tiene una visión derechista, ¿cierto?, que es punitiva, dominante en décadas en la historia reciente de Colombia, que es pensar que con la cárcel se soluciona todo y se aumentan las penas y más cárceles, más delitos, entonces más gente para las cárceles y se llenan las cárceles y ya están a reventar, porque los alcaldes no han hecho caso de las leyes alrededor de que tienen que hacer los centros de transitorios para presos. y entonces se quedan allá metidas en las estaciones de policía, entonces, bueno, el problema que ya tenemos y más y más y más, imitando lo que pasa en Estados Unidos, que ya tienen una ciudad tan grande como Medellín presa, ya el número da un negocio porque además privatizaron las cárceles y entonces les conviene más presos y más presos porque más plata ganan y esos presos son la mayoría negros, latinos, blancos, poco, etcétera. Bueno, pero, indudablemente, hay que echarle una mirada a lo judicial porque lo judicial que tiene unos códigos, unas leyes detrás, ha sido hecha por hombres. Cuando ustedes van y miran cómo se vota el proyecto, la ley del código penal, esos son hombres. y en la historia ha sido así. Y entonces los delitos son lo que los hombres piensan que es delito, ¿cierto? El patrimonio. Entonces, claro, los hombres piensan el patrimonio, la palabra viene de patriarca, etcétera. pero los delitos que él no concibe, no los mira, no los capta, entonces, no los pone en el código, los pone de una manera que terminan siendo, pues, en la práctica, borrados. Colombia ha avanzado algo, pero no es lo suficiente y nosotros no podemos incidir en el Congreso, pero sí presentar proyectos, podemos incidir en el Congreso, sí, pero no podemos determinar las decisiones del Congreso y yo creo que es bueno que en estos proyectos de ley esta mirada aparezca, ahora que hay muchas más mujeres en el Congreso que antes, la mirada femenina sobre el sistema judicial, incluso debería haber una mirada de la niñez sobre el sistema judicial, para que empiece a tener, digamos, esas diferentes visiones de la diversidad misma del ser humano. Pero, y estoy de acuerdo con quien lo dijo, si uno se queda en la cárcel, en los problemas de la justicia, en su capacidad, en su eficiencia, no resuelve el problema, porque los delitos tienen una base social. Si uno no mira qué causa el que un ser humano cometa un delito, pues, la cárcel no lo resuelve. Y entonces, termina echando gente a la cárcel y a la cárcel, pero los problemas se van agravando y agrandando. Y entonces, más cárceles, más gente presa, etcétera, en un círculo que para nada se puede llamar virtuoso, porque lo que debe es disminuir el delito. Eso es lo mismo que en la salud, uno puede decir, claro, más enfermos, más enfermos, más y más hospitales y así, y resulta que la pregunta que uno tiene que hacerse es por qué hay tanta gente enferma y cuáles las causas de esa enfermedad que no resuelve el que exista el hospital. Entonces, eso indudablemente se ubica, es en el terreno de la sociedad y la economía. Y entonces, lo que tenemos es una sociedad desigual y una economía que produce desigualdad constantemente. y esa desigualdad produce unas relaciones de poder en lo micro y en lo macro. Y entonces, los que están en la pirámide de la sociedad tienen el poder y las mujeres no están en la pirámide de la sociedad en realidad. Entonces, aquí hay otra serie de reformas todavía más interesantes y profundas. No me voy a extender en eso, pero por ejemplo, la igualdad laboral, ¿cierto?, que ahora está en discusión en el Congreso, que es un tema, por ejemplo, el crédito, porque nosotros no somos una sociedad capitalista 100%, el mundo asalariado es la mitad de la economía y el capitalismo se determina por el salario, si no hay salario no hay capitalismo. se puede llamar de otra manera, pero es diferente. Entonces, nuestro capitalismo máximo llega a la mitad de la economía. La otra economía le llaman informal, le ponen nombres, yo le puse el nombre economía popular, obviamente está subordinada al capital, pero no es propiamente capitalista. Y en esa economía popular hay una enorme cantidad de mujeres dándole y dándole para la sobrevivencia, digamos, muchas veces mujeres solas con hijos, es una cantidad enorme, es otro dato que no se puede establecer con claridad, yo lo estuve buscando en el CISBEN, tuvieron dificultades ahí para darle la base frente a lo que ahora llamamos renta ciudadana, pero renta ciudadana es un problema femenino, porque es para la mamá de niños menores de cinco años sola. ¿Cómo sabemos dónde están, cómo se llaman, su cuenta, NECI o lo que sea, etcétera, y cómo se hace una transferencia que dijimos que era de 500 mil pesos mensuales, que estadísticamente la pone por encima de la pobreza, estadísticamente, de la línea de pobreza, que en la práctica pues puede resolver un problema de hambre de sus hijos, quizás una liberación en términos de opción, por ejemplo, a un tema como el trabajo sexual, quizás. Si ese programa que es muy neó, digamos, esto no lo tenían, pero no deja de escaparse, digamos, está contenido dentro de concepciones neoliberales, que es la individualidad, la transferencia bancaria, ya en el tiempo, y eso también tiene que ver con el Ministerio de la Igualdad, porque el Departamento de Protección Social va a quedar descrito el Ministerio de la Igualdad. Si empieza más a promover asociatividad, etcétera, una condicionalidad hacia la creación, la educación y el trabajo productivo, de pronto se transforma en un instrumento poderoso de estímulo para la mujer en la economía popular. El crédito, por ejemplo, este es un tema que tiene que ver con la línea base y el indicador de impacto, banco agrario, crédito, entonces hay una cosa que llaman línea especial de crédito para la mujer, la crearon hace unos meses en mi gobierno, pero no es lo que yo busco, porque cuando se dice eso, sí, muy chévere, plausible, entonces el banco pone una plata ahí, una bolsa, y esa va destinada a mujeres, etcétera, pondrá ahí unos parámetros, pero es que si uno habla de igualdad, la mitad de los créditos del banco al menos deberían ser para mujeres, no los de la línea especial del crédito, sino la totalidad del crédito puesto, y ahí sí estaríamos hablando de impacto. Entonces, digamos, estos temas que son políticas públicas de este gobierno, renta ciudadana, crédito para la mujer, tierra para la mujer, en el caso rural, pues deben ser, porque eso es lo que puede ir permitiendo la igualdad laboral, las inspectoras del trabajo, que son todas mujeres, puede ir permitiendo la construcción de una economía que permita igualdad entre hombres y mujeres, sin lo cual, digamos, la educación misma, y ese es el último punto que yo toco, pues se vuelve ineficaz, porque si le enseñas a un niño que el hombre y la mujer son iguales, pero sales del colegio y la mujer ya empieza a perder en la sociedad, pues toda esa educación se vuelve carreta, y él va deseducándose, porque se va acostumbrando a que la mujer es inferior y si tiene problemas mentales o personales o debilidades en borracha y termina pegándole a la mujer, o peor. Entonces, la educación, que es el último punto, indudablemente hace parte, pero tiene que estar integrado, en mi opinión, a una sociedad más igualitaria, la educación del hombre, que está circunscrita o debería estar a la educación sexual, etcétera, pero yo invitaría a que se creara un grupo para estudiar el pensum, que se emparte ya a todos los colegios de Colombia, ese pensum sí tiene la capacidad de transmitir valores que le enseñen al niño y a la niña también, que son iguales, que lo logre además con eficacia en la mente del niño y de la niña. Entonces, yo invitaría, estos temas ya lo empiezan a poner en la picota pública, pero porque hay partes de la sociedad que piensan que eso no debe ser así, pero yo creo que se debería crear un comité de eso, especializado con gente que sepa educación, etcétera, que mire ese tema en nuestro sistema educativo y que nos dé, en este caso sería la ministra de Educación, que también es mujer, unos elementos de transformación del PEI, le llaman así, el plan es como es, no sé qué significa el PEI, el PEI, que es el pensum, debe tener los elementos que garanticen, es más, eso es verdadera educación, porque al final uno estudia trigonometría y si no se va a volver ingeniero ni nada, no le sirve para nada, lo olvida, pero en cambio esto va generando unos instrumentos para el vivir, reales, porque si el niño sale con eso en la cabeza, educado, pues no va a entrar el día que se emborrache, si se emborrache, el día que tenga problemas, que los va a tener, no va a entrar en una dinámica que afecte los derechos de la mujer, entonces, y eso es aprender a vivir, entonces, propondría que se hiciera ese comité con un personal especializado, eso tendría que ser para el Ministerio de Educación, en donde pensemos esto como un tema de, claro, si uno habla de la igualdad del hombre y la mujer, me dirán aquí las personas trans que están aquí, pues que entonces también, pues obvio, porque cuando ya se va pensando en términos de igualdad del ser humano, toda la diversidad cabe, somos iguales a los indígenas, somos iguales porque el otro tenga, así tenga el otro color de piel diferente, las culturas diferentes y por tanto las opciones sexuales, las preferencias, etcétera, las realidades de una diversidad humana, que por ser diversa no significa que rompa el criterio progresista de la igualdad social. Bueno, yo dejo ahí, entonces, gracias por sus opiniones, les agradezco mucho su tiempo. de la igualdad 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 de la igualdad